En un reino muy lejano, vive una encantadora, hermosa e inteligente princesa. Debido a su carisma fue maldecida por una bruja, y cada vez que confiese sus sentimientos será rechazada. Aunque esta princesa se considere gentil y carismática, en realidad es toda una diva. Lynn es una joven millonaria, la hija única y heredera de un importante grupo en el país. Tiene sirvientes por doquier, que le hacen más fácil la vida, además de ser pintora desde niña. Aunque parezca tener la vida perfecta, en realidad tiene un pequeño problema, pues es la hija del amante de su fallecido padre, y su madrasta Min no deja que se reúna seguido con su madre. Min interrumpe la visita de la familia, para avisarle a la chica que debe prepararse para una fiesta, dado que el hijo de otra importante familia ha vuelto, y será quien se convertirá en su prometido y futuro esposo, Lynn está muy nerviosa, pues además de no haberlo visto en más de nueve años, aquel hombre es todo un playboy y le desagrada bastante. Su madrastra le da una tiara para la fiesta, porque ella se ha criado como toda una princesa. Al llegar a la fiesta, la mujer le avisa dónde puede encontrar a su futuro esposo. Una vez que se dirige al lugar, el chico está tocando el piano y Lee se le une. Al terminar de tocar la pieza, él le pide que se retire. Luego, otro hombre aparece, el cual se presenta como Zen, el verdadero futuro esposo de la princesa, lo que ocasiona que ella cuestione al otro chico, que en realidad es un joven pianista llamado Yao. Lee le reclama al pianista por hacerse pasar por alguien más, él le recuerda que nunca le dijo nada de eso. Cuando Zen también comienza a molestarlo, por lo que termina yéndose. Una vez solos los dos comienzan a coquetear, pero las cosas cambian cuando Lee le cuenta que se conocían de tiempo atrás. Y cuando él recuerda que cuando eran niños, la chica hizo que fuera regañado solo porque no quiso ponerle un zapato. Se la lleva afuera para hablar, ahí le aclara que no va a casarse con ella. Lee comienza a intentar seducirlo de nuevo sin obtener ningún resultado. Zen le confiesa que ya está enamorado de alguien. La princesa le pide que se la presente y cuando conoce a Yang, la chica que le gusta a su prometido, se sorprende porque se trata de una camarera. Termina por intimidarla porque quiere que se aleje de Zen. Este último termina molestándose por su actitud de princesa y cuando está a punto de irse, Lee lo retiene, ocasionando que los tres caigan a la piscina. El hombre salva a Yang, dejando a la chica sola, Yao es quien termina por salvarla y en lugar de agradecerle. Ella lo tacha como pervertido por tocar su pecho accidentalmente. Lee busca la manera de encontrarse con Zen. Al hacerlo se da cuenta que Yang la pone como la mala a propósito, pues finge ser inocente y gentil. El chico acepta tener una cita con la princesa. Ella se pone muy feliz, hasta que se da cuenta que la han dejado plantada. Visita una tienda donde venden mangas biel y ahí comienza a imaginar que Yao y Zen son pareja. Debido a que vio al pianista cerca de la casa de su ex prometido, Yao observa esto desde una botarga, sin saber que pronto sería perseguido por la chica, dado que pagó su consumo en el lugar, porque olvidó su billetera. Lee lo persigue e intenta descubrir quién es. Sin embargo, los dos huyen de unos maleantes. Puesto que escucharon una conversación importante entre ellos, Yao termina salvándola. Durante su infancia, Lee fue dada a la familia rica para que cuidaran de ella, ya que tenían una situación económica muy mala y no tenían un lugar al cual llamar hogar. Ella no ha logrado superar su pasado y a pesar de ser ahora una joven millonaria y tener todo a su alcance, no ha logrado ser feliz. En la universidad, Lee intenta tomar algunas fotos escondidas. Es descubierta por Yao, el cual quiere quitarle la cámara por su actividad sospechosa. Los dos comienzan a forcejear, ocasionando que la chica caiga encima del pianista y este vuelva a ser llamado pervertido por tocar su pecho accidentalmente. Los dos terminan discutiendo. Lee entra a sus clases de piano. Se da cuenta que sus compañeros están siendo regañados, porque no han cumplido las exigencias del profesor, por lo que le propone al maestro ser un poco más flexible. A cambio de que ella toque la melodía que él le dé y de tocar perfectamente la canción, el profesor deberá de dejar de regañarlos. El hombre le da una canción muy difícil, puesto que ni siquiera él es capaz de tocarla. Sin embargo, Lee deja a todos sorprendidos, ya que logró hacer una presentación perfecta de la melodía, sin tener siquiera las partituras. Yao, al ser su compañero de clases, opina sobre la maravillosa presentación de la princesa, logrando así que todos se den cuenta del talento de la chica, así como él mismo lo hizo. Lee escucha como su ex prometido habla mal de ella, y lo enfrenta sin saber que terminaría muy triste, dado que Zen le confesó que la odiaba y nunca iba a gustarle. Debido a su tristeza, la chica decide consentirse un rato, y al ir a comer a un restaurante se da cuenta que Jan trabaja ahí, y una clienta está molestándola por manchar su bolso, la princesa termina ayudándola, debido a que ese bolso no valía el precio que le cobraba. Como agradecimiento, la camarera intenta limpiar su vestido, y accidentalmente Lee la empuja ya que quería quitarla, puesto que no quería que hiciera eso. Para su mala suerte, Zen entra en ese momento, y piensa que está molestando de nuevo a Jan, lo que ocasiona que le tire un vaso de agua encima y la insulte. Lee se va de ahí muy triste, y cae en la calle mientras camina, como las desgracias la rodean, comienza a llover. Yao en su botarga de oso aparece y la cubre de la lluvia, la consuela sin que ésta sepa su identidad, logrando tomarle cada vez más cariño. La madrastra de Lee le contrata a un tutor particular, ella se sorprende al darse cuenta que se trata de Yao, le pregunta si está enamorado de ella, o le interesa porque ha aparecido en todos los lugares donde están. El pianista le pide que no tenga ideas equivocada, debido a que solo ha venido a trabajar. Durante la clase, Yao se queda dormido, y aprovecha esto para intentar hacerle una broma. Las cosas terminan mal, y accidentalmente el chico vuelve a tocarle el pecho, logrando que la princesa se vuelva escandalosa y comience a gritar. Esto ocasiona que Yao recuerde como su hermana menor falleció en sus brazos, y quede en estado de chac. Lee cree que se encuentra así, porque tiene miedo a las chicas lindas como ella. La chica se queda dormida mientras estudiaba en piano, él la lleva a su cama, y cae en cuenta que tiene sentimientos por Lee, porque la está conociendo cada vez más. Lee se harta de los malos tratos de Zeng, mientras éste intentaba. Besarla, le asegura que seguro un día él será quien la busque, y se va triste de ahí, Yao observa. Todo esto y va a buscarla, se queda tranquilo una vez que la ve feliz, mientras ve los fuegos artificiales. La princesa vigila el vestidor de los hombres en busca de algo, Yao se da cuenta de esto, y al ir a confrontarla la ve casi desnuda, ocasionando que ella grite de nuevo. Cada vez los dos pasan más tiempo juntos, sin embargo, como aún no han logrado entenderse del todo, discuten seguido. En busca de que la princesa conociera otras perspectivas de la vida, Yao la invita a ir en autobús. Al principio se niega, pero termina haciéndolo. Van a un estudio de baile, porque pronto habrá un baile en la escuela. Los dos comienzan a practicar y cada vez se acercan más, accidentalmente caen ocasionando que se besen. Al principio Lee le sigue el beso, pero luego lo quita. Comienza a reclamarle que su primer beso debió ser romántico. Yao cumple sus peticiones y la besa apasionadamente. Cuando vuelven a verse, el chico simplemente evade el tema y hace como si nada hubiera pasado. Zen comienza a tener celos de la parejita y a su vez por esto, Lee cree que el oso de la tienda es en realidad su exprometido y lo usa para estar cerca de ella, porque seguro es muy penoso. Mientras practicaba equitación, la princesa se lastima, Yao va a ayudarla en el traje de oso, sin saber que terminaría triste, porque Lee lo llamó Zen. El exprometido y la princesa son molestados por algunos pandilleros. La chica logra pedirle ayuda a Yao. Por medio del celular, este aparece y lo salva. Ella se da cuenta que está herido y al querer ir a curarlo, Jan se le ha adelantado. Esto ocasiona que se ponga celosa. Zen le ofrece dinero al pianista para que se aleje de la chica. Este no acepta y comienzan a discutir. Lee interrumpe esta conversación y la hacen elegir quién será el que la enseña a bailar y escoge a su exprometido. Pronto se arrepiente, dado que él es muy grosero y brusco, al contrario de Yao, que siempre la ha tratado con calidez. Cuando vuelve a casa, el pianista la espera para las clases, pero se da cuenta que se encuentra muy cansada y sus pies están lastimados, por lo que se los masajea para que se sienta mejor. El día del bail, todos están sorprendidos por la belleza de Lee. Ella está muy feliz hasta que se da cuenta que la pareja de bail de Yao es Zhang y las cosas empeoran cuando Zen la avergüenza frente a todos. Dado que invita a bailar a la camarera frente a ella, la princesa casi lo abofetea, es detenida por Yao, quien toma su mano y la invita a bailar como una princesa. Los dos bailan y se roban las miradas de todos. Al finalizar, el baile Lee quiere llorar, no lo hace gracias a las palabras del pianista que admitió que se veía hermosa. Después del baile, Zen le da unas fotografías a la princesa de su beso con Yao, esta al reunirse con él. Le confiesa que hubiera deseado no conocerlo porque cree que quiere usar aquello en su contra. Al volver a casa, Yao la visita vestido de oso para darle un ramo de flores. Lee baja a buscarlo enseguida e intenta descubrir quién es la persona detrás del traje. Logra su cometido al forcejear con él, dándose cuenta así que siempre fue el pianista al que termina dejando tirado por la molestia. Las familias de Zen y Lee hacen una cena juntos porque quieren que el compromiso siga. Jan también es invitada para avergonzarla. La avergonzada termina siendo la princesa, dado que el chico volvió a declarar que no quiere casarse con una persona como ella porque está enamorado de Jan. La orquesta de la escuela hace un viaje para una presentación en el lugar donde deben quedarse. Deben compartir los baños. Lee y Yao terminan compartiendo el baño y teniendo un momento incómodo, dado que la chica lo encontró después de salir de la ducha y quedó impresionada por sus abdominales y casi se besan. Jan le confiesa a la princesa que la envidia, puesto que ya tiene la vida resuelta, Lee le hace saber que ella también podría tenerla porque es muy talentosa y tiene muchas oportunidades. Más tarde, tiene una discusión con Zen debido a que volvió a ser grosero, pero ya se ha hartado de eso y comienza a decirle todas las cosas malas de él antes de irse. Al estar fuera se encuentra con un borracho que comienza a molestarla. Por suerte, Yao aparece y la salva. Lee lo abraza, ocasionando que el chico se desvanezca debido a que no puede abrazar gente porque recuerda el fallecimiento de su hermana en sus brazos. Ella lo cuida toda la noche y duermen juntos. Su presentación es todo un éxito que incluso salen en las noticias al volver a casa la madrastra de Lee. Hace que se tome fotos de matrimonio con Zen dado que ha comenzado a tener problemas financieros y estas fotos son publicadas en todos lados ocasionando que Yao las vea y se ponga triste. La princesa es encerrada en su habitación puesto que no quiere casarse con Zen y su madrastra va a obligarla a hacerlo. Yao logra entrar a la habitación a ayudarla sin saber que pronto sería empujado por su amada dado que la madrastra de esta entró y le advirtió que le haría daño al pianista si los veía juntos. Zen le declara su amor a la princesa ella se va sin responderle ya que no puede corresponder sus sentimientos debido a que está enamorada de Yao el cual va a irse a estudiar a otro país porque le ofrecieron una beca. Cuando se entera de esto Lee recuerda todos los lindos momentos a su lado. Yang le advierte a la princesa que si no se aleja de Yao va a revelar que es una hija ilegítima pues ella está enamorada del pianista aunque ya ha sido rechazada. Lee revela por cuenta propia que es hija ilegítima y cuando está a punto de confesarle su amor a Yao Zen la besa por sorpresa. Todos se burlan del origen de Lee Yao intenta defenderla. La madre biológica de la princesa también va a hacer esto sin saber que intentarían humillar más a la chica por esto ella ya no se queda callada y defiende a su familia contando todo el esfuerzo que su madre hizo para darle una buena vida dejando así callados a todos. Yao finalmente decide no irse al extranjero porque quiere seguir al lado de su amada va a buscarla y al encontrarla le pregunta sobre sus sentimientos por Zen ella niega estar enamorada de él sino de otra persona cuando está a punto de confesarle su amor son interrumpidos por unos maleantes y Zen por suerte logran escapar los tres sin saber que el pianista terminaría en el hospital por haber sido abrazado por su amada. Después de salir del hospital Yao finalmente le confiesa su amor Lee le cuenta que también está enamorada de él y los dos se besan apasionadamente. su felicidad dura muy poco puesto que la familia de la princesa cae en bancarrota y a pesar de que su madrastra le dijera que hiciera su propia vida aún así va a casarse con Zen le pide disculpas a Yao por esto mientras tenían una cita romántica y este queda destrozado cuando fue medirse el vestido de novia Zen pregunta si realmente quiere casarse con él Lee es honesta y se va de ahí con el vestido termina por encontrarse con su amado el cual le promete que nunca va a dejarla sola y va a apoyarla en todas las decisiones que tome poco después Lee deja la escuela es despedida por todos sus compañeros en ese momento Yao le propone matrimonio vestido de oso y ella acepta así termina esta historia y ¡Gracias!